Como consecuencia de las graves heridas que sufrió un pequeño niño, perdió la vida en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Ciudad de los Reyes, esto tras ser atropellado por un vehículo afuera de su domicilio en la población de Apo del Rosario, perteneciente al municipio de Tancítaro. El menor respondía al nombre de Pedro L. de tan solo un año y siete meses de vida. Sus familiares señalaron que antes de las nueve horas de este domingo, el niño salió corriendo de su casa tras la pelota con la que jugaba, siendo vestido por un automóvil que pasaba por el lugar y de él que se desconocen las características, ya que el conductor de él mismo se dio a la fuga para evitar la acción de la justicia. Los padres, al darse cuenta de la situación y ver lesionado al infante, lo levantaron del asfalto y en inmediato, en un automotor de su propiedad, lo trasladaron al Hospital del Seguro Social, pero lamentablemente dejó de existir a causa de las heridas que presentaba. Personal del nosocomio dio parte a la Fiscalía General del Estado, cuyos efectivos investigadores acudieron para realizar las actuaciones de ley y ordenar el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Forense, con el objetivo de efectuar la necrocirugía de rigor y su posterior entrega a los deudos. Informo para Red 113, Javier Magaña.